Aleluya, Aleluya, alabad, Aleluya. Aleluya, 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 aleluya Alabatle, engrandeced con alma y voz al Señor de todo su poder Alabatle conforme a su grande Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Redimidos que él salvó con amor Aleluya, aleluya Su santa iglesia le alabe con canticos resonantes Al Señor con gran júbilo Prorrompen alta voz lo aduce al Señor de todo corazón y espíritu cantad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Todo lo que respira alabe a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya